El Cuerpo de Bomberos entrega un balance de las actividades realizadas en los días pasados y hace llamado a la comunidad doradense a no arrojar desechos ni a los ríos ni a las zonas verdes del municipio. El mal hábito de botar la basura en las calles y los ríos se pueden entender como un problema de educación y cultura. El Cuerpo de Bomberos de La Dorada hace el llamado al respeto a las zonas verdes del municipio que puedan afectar la salud de la comunidad. Es importante tener los números de emergencia a la mano, sobre todo hacer un uso correcto a estas líneas de emergencia. Hemos tenido varios incidentes en los últimos días con el sector en la temporada de invierno. Algunas afectaciones no muy favorables, hemos tenido afectaciones en viviendas, hemos estado allí con la comunidad en el sector del barrio Cabrero, sector del barrio Santa Lucía, sector del barrio Obrero y Cabrero. Es importante tener estos dos barrios que son los más afectados por el sector del Caño de Lavapatas, conocido como el sector del Caño de Lavapatas. Hemos tenido algunas afectaciones no favorables. Decirle a la comunidad estar presente, sobre todo en las horas de la madrugada que hemos tenido estas fuertes lluvias, que tengan los números de emergencia. Allí ha estado el Cuerpo de Bomberos acompañando esta comunidad. Sobre todo que lo que dice la IDEAM, estas fuertes lluvias se pueden presentar hasta la segunda quincena del mes de octubre. Entonces lo más probable es que este mes de agosto y lo que es septiembre vamos a tener estas lluvias. Entonces es muy importante los números de emergencia a la mano, no arrojemos basuras a las calles, no arrojemos objetos contundentes a los ríos secundarios y el río grande de la Magdalena. Gracias.